Mi nombre es Jensi Contreras Ortiz, profesora asociada del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia. En el día de hoy yo recomiendo, quisiera recomendar dos artículos que hicimos desde el Instituto de Estudios Urbanos uno de manera individual y otro colectivo con un profesor de la Facultad de Ciencias y otros profesores de la Universidad Nacional de Colombia y estudiantes también de la misma universidad. Los dos artículos básicamente se desarrollaron en el marco de un proyecto de investigación financiado por la misma Universidad Nacional y que intentaba analizar los instrumentos de captura de valor en el país. Puntualmente uno de ellos, el primero que es denominado Instrumentos de Captura de Valor, Evolución de la Participación en Plusvalía en Colombia, 1997-2017, publicado en la revista Investigaciones Regionales, pretende básicamente analizar la reglamentación y la implementación del instrumento de la participación en plusvalía en nuestro país, pero va incluso un poco más allá intentando plantear o analizar a la luz de las distintas categorizaciones que se han hecho de los instrumentos de captura de valor y plantear un análisis y unas categorías que permitan entender de manera mucho más amplia la captura de valor como concepto y como instrumentos en el marco de la legislación colombiana. Básicamente los dos artículos, para también articularlo con el siguiente producto académico, utilizaron una metodología cuantitativa y cualitativa. Puntualmente este artículo publicado en Investigaciones Regionales hace un análisis para 444 municipios sobre los procesos de reglamentación de los planes de ordenamiento territorial, esquemas básicos de ordenamiento y esquemas de ordenamiento, para saber si los municipios reglamentaron dicha participación en plusvalía, pero adicionalmente saber si se ha implementado el tributo a nivel municipal, con unos resultados bastante interesantes, que muestran que el total de los municipios del país, solamente 50 municipios han logrado generar recaudo por dicho concepto, con otros hallazgos interesantes como el papel que cumplen las ciudades intermedias en el cobro, el recaudo y el uso de este tributo en nuestro país y las oportunidades y restricciones que ello significa. De otro lado también el segundo artículo que titulamos Instrumentos de Financiación del Desarrollo Urbano en Colombia a alcances de su implementación por los gobiernos municipales publicado en la revista Gestión y Política Pública del CIDE de México y que es un producto elaborado de manera colectiva, como les decía, por tres profesores de la Universidad Nacional incluyéndome y uno de nuestros estudiantes de maestría de la universidad y básicamente en este artículo de manera particular desarrollamos un poco más esa propuesta, esa propuesta de tipologías de instrumentos de financiación del desarrollo urbano en el país, incorporamos una visión un poco más amplia de mecanismos e instrumentos de financiación del desarrollo urbano e intentamos analizar en los mismos 444 municipios, esta vez a través de una metodología mucho más cuantitativa, la estructura del recaudo para y de las fuentes de la financiación para la infraestructura pública municipal y los resultados del recaudo, así como la destinación, digamos, de ese recaudo. Lo que demostramos es que, aunque estos instrumentos tienen un alto potencial para la financiación de bienes y servicios urbanos, aún son poco reconocidos por las autoridades municipales y todavía siguen sin ser representativos en los presupuestos públicos, aunque, por supuesto, se vienen incorporando de manera reciente como fuente para el desarrollo urbano en el país. Y en los dos artículos se evidencia cómo, frente a las decisiones de ampliación de perímetros urbanos, el crecimiento de áreas y de población viviendo en ciudades, todavía hay unos retos y unos desafíos muy importantes de nuestros gobiernos territoriales para hacer uso de las múltiples fuentes que la legislación y la misma constitución nos ha permitido en el marco del principio de distribución equitativa de cargas y beneficios de la función social e ecológica de la propiedad y de la función pública del urbanismo. Los invitamos entonces a buscar, a leer los artículos, que son uno del año 2021 y otro de este año 2022, y consolidar reflexiones alrededor de estos temas tan relevantes para el desarrollo territorial en nuestro país. ¡Suscríbete al canal!